Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía está con nosotros Raúl Peñalosa, economista y miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Le dejé a una consulta antes de irnos a la pausa y es los efectos que puede tener el petro en la economía. Primero, en el caso de convertirse en un tercer marcador oficial dentro de la economía, toda vez que siempre se ha señalado, incluso desde el gobierno nacional, que el Estado y la política económica debería ir hacia la simplificación cambiaria, volveríamos a tener el DICOM, el valor para los insumos básicos y ahora tendríamos el valor del petro, aunque sabemos que varios de estos no se dan, sería un tercer marcador dentro de la economía. Sí, fíjate. Primero tenemos pendiente lo de la confianza. ¿Y la confianza? Claro, el tema de las criptomonedas ciertamente se basa, y el éxito se basa en la confianza. Esta confianza principalmente la arroja a la tecnología, ¿ok? Principalmente esa confianza está sostenida sobre la tecnología de blockchain, de cadena de bloques. En este caso, bueno, pues el petro se respalda sobre la tecnología blockchain, se desarrolló a través del NEM, es un token de NEM, por lo tanto, y que es una de las principales criptomonedas a nivel mundial, ahí va a estar la base de la confianza. ¿Que en el mundo los inversionistas no tienen confianza en Venezuela? Bueno, eso es discutible. Menos confianza deberíamos tener sobre las calificadoras de riesgo, por ejemplo, que hacen un trabajo muy patético, y bueno, y sin embargo forma parte del sistema. El petro como tal, yo no sé si fuese tan poco exitoso, no tendría las ofertas que tiene. Ahora, llevándolo a nuestra realidad, bueno, si es un tercer marcador, si convergen o no los tipos de cambio, evidentemente, ahí pasa lo siguiente. En Venezuela, hasta ahora, la oferta es en dólares. Entonces, no hay un tercer marcador aún. Muchas personas, y yo lo he escuchado muchísimo, bueno, ¿y cuándo lo vamos a comprar nosotros en Bolívares? Por lo general, y eso también me gusta aclararlo, eso lo manifiestan, bueno, pues las personas que tienen, ¿será que tienen Bolívares para comprarlos? ¿Quién históricamente se ha beneficiado de este tipo de mecanismos? Bueno, pues la banca principalmente. Entonces, yo de verdad que le tengo poca fe y poca esperanza a que no, que eso se venda pronto en Bolívares para poder yo comprar. Eso no debería ser así. Una vez que, fíjate lo que converge, se lanza el petro, se lanza el nuevo dicón, hay un desplazamiento con cada subasta hacia el alza. Y fíjate el retroceso que ha llevado el dólar paralelo, ha venido descendiendo. Una vez, yo no sé si se igualen, o se acerquen, yo no sé, una vez que el sistema cambiario formal, oficial, es decir, dicón, sea competitivo, sea competitivo ya, tú tengas dólares y estés dispuesta a cambiarle a esa tasa, en ese momento debería comercializarse el petro en dólares. Al final, la discusión es que se estaría dolarizando la economía, y ayudándote y preguntando hasta por ti, se estaría dolarizando la economía. Mira, es que acaso tú compras un bien en la actualidad, y cuál es el...